Si alguna vez te has preguntado, ¿cuáles son aquellas ciudades que es mejor no visitar? Ahora las vas a conocer en detalle en el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo para el 2022. Pero primero te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Comenzamos. En el puesto número 10. Ciudad Bolívar, Venezuela. Tiene una población de 567,953 habitantes. Allí la violencia y el narcotráfico se han asentado. Posee una tasa de criminalidad de 69 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 9. Fortaleza, Brasil. Ciudad capital del estado de Ceará. Importante centro turístico, comercial y financiero, y una población de 2,610,116 habitantes, presentando una de las más grandes densidades demográficas de Brasil. Aún así, soporta una tasa de criminalidad de 69 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 8. Natal, Brasil. Es la capital de Río Grande del Norte, un estado en el noreste de Brasil. En el último censo, la ciudad tenía una población total de 853,929. Aún siendo un importante destino turístico y uno de los motores económicos de la zona. Se le atribuye una tasa de criminalidad de 75 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 7. Ciudad Guayana, Venezuela. Es la ciudad más poblada y más importante del estado Bolívar, en Venezuela. La ciudad tiene una población de 820,780 habitantes para el año 2020, convirtiéndola en la sexta ciudad más poblada de Venezuela. Su tasa de criminalidad asciende a 78 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 6. Irapuato, México. Ciudad mexicana del estado de Guanajuato. Cuenta con una población de 452,090 habitantes. Sin embargo, con una tasa de homicidios de 81 por cada 100,000 personas, es una de las urbes más peligrosas del mundo. La mayor violencia se debe a una guerra de pandillas entre dos grupos notorios, el cartel de Santa Rosa de Lima y el cartel de Jalisco Nueva Generación. En el puesto número 5. Ciudad Juárez, México. Es una ciudad industrial del norte de México, en el estado de Chihuahua, a orillas del río Bravo. Por su población de 1,501,551 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de 2020. Lamentablemente se ha hecho famosas por su cercanía a los Estados Unidos y ser frente de batalla para las guerras de los narcos. Su tasa de criminalidad es de 85 por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 4. Ciudad Victoria, México. Es una ciudad y capital del estado mexicano de Tamaulipas. Cuenta con una población de 367,770 habitantes. Su tasa de criminalidad es de 86 por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 3. Caracas, Venezuela. Es la capital y la ciudad más poblada de Venezuela. Es considerada el centro de poder político y económico de ese país. Se registran 100 homicidios por cada 100,000 ciudadanos. Y la tasa de delitos resueltos es realmente baja, el 2%, de tal forma que la mayoría de los asesinatos y otros delitos quedan sin resolver. En el puesto número 2. Acapulco, México. Hoy en día sigue siendo uno de los más importantes destinos turísticos de México. Esta importante ciudad con cerca de 658,609 habitantes, ocupa el segundo puesto de entre las ciudades más peligrosas del mundo. Con una tasa de criminalidad de 111 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el puesto número 1 de las ciudades más peligrosas del mundo. Tijuana, México. El primer puesto como ciudad peligrosa del mundo, se lo lleva a la segunda ciudad más poblada de México, al contar con una población en el año 2020 de 1,810,645 habitantes, y un índice de criminalidad de 138 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si te ha gustado este video, puedes ayudar dando un like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros contenidos.